El huracán Notis se intensifica a categoría 3. El Servicio Meteorológico Nacional informa que el ciclón permanece sobre aguas del Océano Pacífico, acercándose rápidamente al estado de Guerrero. Se prevé que alcance la categoría 4 en las próximas horas y toque tierra durante la madrugada en el municipio de Coyuca de Benítez. Gina Ely, abogada de Donald Trump, se declara culpable de tratar de anular los resultados de 2020 en Georgia. Ely es la cuarta acusada en llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Es acusada de violar la ley de Georgia contra el crimen organizado. México vence a Estados Unidos y refrende el oro en ciclismo de velocidad para mujeres en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Jessica Salazar, Yuli Verdugo y Daniela Gaxiola repiten como campeonas de la medalla de oro que lograron en Lima 2019. Guillermo del Toro revela el reparto de Frankenstein, su nueva producción en colaboración con Netflix. Oscar Isaac interpretará el papel del monstruo, mientras que Andrew Garfield será el doctor y Mia Cot la novia.